Dios nos manda a que nos esforcemos y que seamos valientes. Y José 1.9 nos invita, ¿verdad?, a través de la palabra del Señor, que dice, mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente, que no te manides mayo, porque yo soy Jehová, tu Dios, que estaré contigo a donde quiera que vayas. Y una de las cosas que nos invita ese texto es un mandato que nos da el Señor, que nos esforcemos, que demos la milla extra. Hola, saludos, bendiciones. Te habla el pastor Antonio Florido desde Puerto Rico, la isla del Cordero. Te mando un saludo a todos ustedes y te invito a que puedas participar de este bello programa donde estaré presentando mi libro, Entrando en la Profundidad del Espíritu. Dios te bendiga. Nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche. Tenemos un programa preparadito para todos ustedes, maravilloso. Compartiendo la visión, edición especial. Nos vemos. ¡Gracias!